¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Aquí Galea saludándolas. Hoy les vengo a platicar de otro correo bonito que preparé para unas amigas por el San Valentín. Hice dos pocket letters, este y este. Son dos diferentes amigas. Y pues bueno, yo más o menos al pensar que iba a ser esta configuración, me puse a suajar, a troquelar todos los sentimientos. Por ejemplo, estos los suajé en diferentes colores. Aquí abrazos y este de I love you. Y me puse así a buscar entre mis stickers de Fomi. Porque luego tenemos el alfabeto de la A hasta la Z y usamos muchos y sobran muchos. Y luego ya dices tú, ¿qué hago con tantos? Entonces yo las X y los ceros o las O las usé para enviar como besos y abrazos. Y entonces ya casi he usado todos los alfabetos. También reutilicé las H. O creo que era una I y la puse al revés y parece una H y una I como hola. Y entonces así fue que acomodé todos los sentimientos en las pocket letters que preparé. Otros sentimientos como este y como este son de unos... Es de papel vellum y ya viene así impreso. Entonces bueno, pues a mí me sirve muy bien. Les muestro este primero. No les comento para quién va. Solamente les voy a mostrar la configuración y el diseño del pocket letter que hice. Yo hice la pocket letter. Tengo la maquinita que marca o que sí. Pues que la fuse pues la que hace esto marcado aquí. Pero a veces no. Yo creo que necesito más práctica y a veces se me despega. Yo espero que cuando mi amiga reciba este no se despegue nada y todo quede bien. Aquí le tuve que poner una grapa para que no se abriera. Y pues bueno, ahí quedó. En este le puse solamente la journaling, le puse una washi tape, el recorte de Love You. Ah bueno, este va para Beatriz. Aquí dice Bea, le puse Beatriz. Y aquí este es un recorte de die cuts. Igual este es un recorte de die cuts. Solamente lo pegué ahí, dice tú eres la mejor. Y este sí es una estampación. No, bueno, no es una estampación. Es un recorte de un libro para colorear. Venían estos animalitos, venían varios. Y pues bueno, yo los pinté y como tenían corazón, pues recorté. La verdad no está estampado, está impreso de los libros para colorear. Y aquí ya solamente le puse dos corazones de foamy. Y en este le puse un corazón de foamy. Y suaje sueña en grande. Y aquí le puse un die cut de corazones y una washi de corazones también. Este es un papel que ya viene así troquelado. Solamente recorté la medida de la Jonaline. Y estampé este hello. Y le puse dos corazoncitos y un poquito de lentejuelas ahí adentro. Acá le puse abrazos y unas mariposas. Un corazón suajado y otro recorte de die cut. Aquí le hice un rosetón pequeño y un corazón de foamy. Este es un recorte de papel de scrap que dice eres muy dulce y tiene un cupcake. Y acá le puse un moñito. Este le hice un sobrecito y le puse una rosa aquí adentro. Aquí le estampé todo lo que necesitas. Este es amor. Aquí como una cartita. Y le puse besos y abrazos con stickers de foamy. Y este último es papel velo que dice amor y abrazos. Ya solamente le puse un recorte de troquel de cactus rosa y una estampación de forma de corazón. Y aquí le puse una washi para sujetar este amor y abrazos. Y pues bueno, aquí le puse un clip de corazón. Y acá, washi tape. Esta es una y esta es la otra. Y les cuento cómo la acomode. Le puse aquí, haz lo que te gusta, haz lo que amas. Sí, haz lo que amas. Es solamente una cartulina de scrap y solamente le puse este papel velo y lo grapé. Como es difícil pegar el papel velo, pues yo lo grapo o le pongo washi. En este caso, pues lo grapé. Aquí le puse una washi de corazones. Aquí le puse abrazos, recorté un cassette. Y le puse unos corazones y una florecita. Y aquí le puse un pedacito de papel de scrap. Perdón. Acá solamente un recorte de die cut. Y pues bueno, usando la misma, papeles de scrap. Cuando yo recorto esto, pues a veces me queda una tirita. Y suelo utilizar la misma combinación. Uso los restantes en todas las tarjetitas. Aquí le puse otro die cut. Tiene rosas y corazones y terribles. A mí me parecen muy lindos. Aquí le puse un rosetón de los que son de papel crepe. Yo sigo experimentando y pues bueno, ahí más o menos quedó. Y aquí estampé correo, correo, correo de caracol, creo. Sí, snail mail de caracol. Y bueno, aquí le puse una brad de corazones. Aquí estampé, no, no estampé. Aquí soñan grande. Y le puse estos dos corazoncitos. Y los banners son, como les digo, son restantes de todos los papeles. Entonces, así se hace una buena combinación. Y acá le puse un recorte de papel de scrap que dice boleto de amor. Corazones y el cactus. Casi en todos estoy usando los mismos embellecimientos. Pero pues bueno, la configuración y el cómo los acomodo, pues sí, ya es distinto. Aquí otra vez hice un sobrecito con corazones y florecitas. Papel y bueno, aquí una cartita y le puse hola. Y este es una ranita que dice tú eres totalmente asombrosa. Y le puse, le estampé este sobrecito. Y un corazón y washi tapes aquí. Y pues bueno, así quedaron las dos Poké Letters. Yo se las voy a enviar a mis amigas. Y bueno, traen los regalitos al reverso. Casi siempre es algo muy similar. Ahora les he escrito cartitas. No tienen tarjetas porque ya las Poké Letters está súper adornado. Y bueno, me despido. Si quieren suscribirse a mi canal o enviar mi mensaje o darle likes, muchas gracias. Me estoy apresurando porque se me acaba la batería. Yo les envío muchos abrazos y muchos saludos desde Bélgica. Y bueno, escríbanme en la cajita de descripción. Les dejo todos mis enlaces a mis redes sociales. Que tengan un bonito, bonito, bonito día. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.